...y el nuevo sentido, el nuevo ritmo que ya se viene. ...y el nuevo sentido que termine en mi nuevo hogar, donde para variar, me doy cuenta que la soledad se me hace más que madera, aunque también es verdad que tu mensaje es condicionante jugar, para que cualquier hora, ...y la vida sea indicada, recreatando todos los retazos de la página perdida, descansando en el lugar donde se tejen las palabras que nos brotan, ...está disfrutándose la calma de la partida, decisiones desprendidas que acompañan al mirar, ...a disfrutándose la calma de la partida, decisiones desprendidas que acompañan al mirar, ...a disfrutándose la calma de la partida, decisiones desprendidas que acompañan al mirar, ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!